Santiago Jiménez habló después de ganar la Copa de Holanda, esto dijo el artillero mexicano. La gente a veces dice que la Copa no es muy importante, pero cada Copa es uno, ¿no? No, todas las Copas son importantes, hasta las Copas de partidos amistosos son importantes. ¿Cómo vas a celebrar? ¿Cómo? ¿Cómo vas a celebrar este trofeo? Con mis compañeros, con mi familia que está aquí, estoy muy contento y vamos a festejar un poco bailando, conviviendo y disfrutando. Creo que te gusta mucho jugar finales, ¿no? Hoy también una asistencia importante. Sí, a quien no le gusta jugar finales. Yo creo que Dios otra vez me da la oportunidad de jugar una final más y no me queda más que entregar el alma para su gloria. Era un poco caótico, ¿no? El día con los cohetes, pararon el partido. ¿Cómo viviste eso? Sí, normal. Creo que en las finales lo que tienes que tener es simplemente concentración. Si tú te empiezas a desesperar y a poner nervioso por esas cosas, creo que te puede perjudicar. Entonces, creo que tienes que simplemente estar concentrado el tiempo que estés en el partido. ¿Es coincidencia que marcaron gol justo antes de que pararon el partido? Yo creo que sí, sí es coincidencia, porque los dos equipos tuvieron iniciativa, quisieron jugar y eso también nos ayudó mucho a nosotros. Muchas veces los equipos se nos tiran atrás y esta vez el NEC propuso y se nos complicó, pero también se abrieron espacios para nosotros. ¿Cómo sentiste el apoyo de los fans hoy? Y en este torneo también, que estás aprendiendo mucho este torneo. Impresionante, impresionante. Los fanáticos siempre están ahí para nosotros y no nos queda más que entregar el corazón y el alma de la cancha para ellos. Saben mucho de su futuro. ¿Tienes alguna idea de dónde vas a jugar el próximo torneo? Nada, nada. Hay que celebrar primero, ¿verdad? Hay que estar concentrados aquí, en estos partidos que quedan. Si bien es difícil ser campeón de liga, todavía matemáticamente se puede, entonces hay que confiar y seguir trabajando. Felicidades y disfruta tu vida hoy. Gracias. Santi Jiménez ya suma dos títulos en dos temporadas con el Feyenoord. Esta vez logró ganar la Copa Local versus el NEC con asistencia suya. Feyenoord logró ganar. ¿Vendrán más títulos para el Bebote? Tú, ¿qué opinas?